Bienvenidos a todos en nombre de la American Chemical Society y de la División de Publicaciones de la ACS. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que no se unen a este evento en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Carlos Toro, soy Senior Managing Editor con la División de Publicaciones de la ACS y para mí pues es un gran orgullo y un gran placer hoy traerles este tercer evento que es parte de el ACS Science Talks y pues hemos hecho el empeño en esta segunda parte del año de traerles a nuestra, a toda nuestra comunidad en Latinoamérica estas conferencias y charlas que son dictadas pues por investigadores a nivel mundial de gran talla, gente que está dando la pauta y liderizando investigación a nivel mundial que pues estamos, estamos convencidos de que es de gran interés para todos. Así que de nuevo en nombre del grupo de publicaciones de la ACS le quisiera dar la más cordial bienvenida a todos y de nuevo para mí es un gran orgullo y un gran placer hoy contar con la presencia de la profesora Isabel Pastoriza Santos que pertenece actualmente a la Universidad de Vigo en España y Isabel nos va a estar hablando hoy, su charla va a estar enfocada en el tópico de nanomateriales plasmónicos y sus aplicaciones como sensores. Antes de empezar pues me gustaría darles un poco, una pequeña digamos algo muy breve sobre la carrera de Isabel. La profesora Isabel Pastoriza recibió su doctorado en química en la Universidad de Vigo en el año 2001 y actualmente es también profesora titular del departamento de química física y coordinadora del grupo Fong Nano Bio adscrito al centro de investigaciones biomédicas de la misma Universidad de Vigo. Durante su carrera de investigación pues ha llevado a cabo varias estancias tanto en los Estados Unidos, Australia, Alemania y Austria. A través de su carrera también científica ha logrado ser coautora de más de 130 publicaciones en revistas de de alto prestigio a nivel mundial y también cuenta con dos patentes. El impacto de su trabajo se ve reflejado en un gran número de citas. En estos momentos alrededor de 13 mil citas de todos sus artículos científicos ha supervisado más de 10 tesis doctorales y pues ha participado en un número bastante largo de proyectos de investigación que han sido financiados tanto a nivel nacional como a nivel de Europa. En el año 2011 la profesora Isabel Pastoriza Santos fue galardonada con la bolsa de investigación de L'Oreal UNESCO para mujeres en ciencia que reconoce la excelencia de investigadoras excepcionales y en el 2021 eh digamos ya este año con el premio a la excelencia científica otorgada por la Real Sociedad Española de Química. Su actividad científica se centra principalmente en el desarrollo de materiales en la nanoescala con un énfasis bien particular en nanoestructuras plasmónicas. La doctora Isabel Pastoriza Santos más recientemente en el año 2020 se convirtió en una de las editoras asociadas de una de nuestras revistas ACS Applied Nano Materials. Así que pues nada Isabel no me queda más nada que darte la bienvenida y pues muchísimas gracias nuevamente por regalarnos un poco de tu tiempo y pues te doy te doy la pantalla. Muy bien, muchas gracias Carlos. Bueno, podéis ver mi pantalla, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Carlos. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros, sobre todo pues a toda la comunidad latinoamericana y hoy pues me gustaría pues hablar de una parte de la investigación que desarrollamos en nuestro grupo de investigación. El grupo pues es el Funcional Nano Biomaterials y la charla pues estará dedicada a los materiales plasmóndicos y su aplicación como sensores. Pero como bien ha dicho Carlos pues me gustaría pues aprovechar a dar publicidad un poco de la revista de la cual soy profesora editora asociada desde hace un poquito más de un año y es el ACS Applied Nano Materials. Esta revista pues es una revista bastante joven que pertenece pues a la familia del ACS Applied Materials que está, cuyo editor en jefe es el profesor Swant y el director ejecutivo es el profesor Randall Lee. Y como su bien nombre indica pues esta revista pues está dedicada pues a publicar investigación relacionada con diferentes aspectos de la química, de la ciencia, de los materiales, de la ingeniería, de la física, aspectos relevantes para aplicaciones de los nanomateriales. Los tópicos que entran dentro de esta revista son muy amplios. Si bien nos enfocamos en materiales pues se publican pues artículos dedicados a materiales plasmónicos, materiales magnéticos, semiconductores, pero esquitas, pues materiales basados en carbono y enfocado pues en las múltiples aplicaciones que existen, fotocatálisis, detección de gases, generación de energía. Y también por otra parte también es destacable que no solo se publican pues artículos puramente experimentales, sino que también tienen cabida pues artículos más teóricos, bien siendo. Pues esta revista, como ya os he dicho, es una revista bastante nueva. Su primer número se publicó a inicios del 2018 y la verdad que el año pasado salió su primer índice de impacto y el site score. Y como veis aquí pues estamos, la verdad que estamos muy contentos porque estos, los valores del índice de impacto y del site score son bastante buenos. También el número de citas que ha recibido pues la revista pues también está bastante, es bastante aceptable. Con lo cual la verdad que para mí recibir la invitación del profesor Randall Lee pues para formar parte del comité editorial fue un gran, una gran sorpresa y un gran honor. Intentamos pues también pues potenciar las investigaciones, por ejemplo, pues ciertos tópicos o ciertas comunidades de investigadores y así pues hay como la revista realiza distintas acciones para promover estas diferentes cosas. Así por ejemplo, intenta pues publicar forums y en los forums lo que se hace, por ejemplo, el año pasado en el 2020, pues hubo un forum dedicado sobre todo a investigadores o investigaciones realizadas por investigadores jóvenes. Entonces, uno de los editores, lo que se puso en contacto con investigadores jóvenes de diferentes campos de investigación con el fin de publicar un número, al final creo que fueron entre 14 y 16 artículos, la mayor parte artículos originales, aunque creo que un par de ellos fueron artículos de revisión, donde estos investigadores jóvenes tuvieron la oportunidad de mostrar sus investigaciones y al mismo tiempo pues la revista pues podía promocionar ciertas áreas del investigación, mostrar el estado del arte, los avances más recientes e incluso los grandes retos a alcanzar. Y por otra parte, también desde la revista pues se están haciendo ediciones virtuales especiales donde lo que se hace es recoger pues los artículos más relevantes publicados en nuestra revista en los últimos años relacionados con cierto tópico. Así, por ejemplo, el año pasado, como veis aquí, pues se publicó una edición virtual enfocada en la descomposición de agua basada en nanomateriales. Y en esta edición virtual se recogieron artículos publicados recientemente en la ACS Applied Nanomateriales. Bueno, pues con esto pues simplemente pues deciros que todos aquellos que realizáis investigaciones en el campo de los nanomateriales y sus aplicaciones estáis invitados pues a enviar vuestros artículos a al ACS Applied Nanomateriales. Bueno, entonces con esto me voy a dar comienzo pues mi charla que como ya os he dicho va a estar enfocada pues en los materiales plasmónicos y sus aplicaciones sobre todo en detección. Y entonces este es el índice de lo que os voy a hablar. Voy a hablar primero en una breve introducción sobre las nanopartículas plasmónicas y sus propiedades. Después también os voy a hablar sobre las redes metalorgánicas y después sobre una red metalorgánica que es el CIF-8 que cuando la idea es combinar ese MOF, ese CIF-8 con materiales plasmónicos para dar así materiales híbridos con propiedades mejoradas. Entonces después voy a pasar a hablar de la fabricación de estos materiales híbridos con los cuales pues fabricaremos sondas basadas en SERS para la detección de biomarcadores de membrana, también pues también pues para hacer nanocascabeles para como sensores de pH e incluso como unas plataformas plasmónicas para la detección de simulantes de agentes de guerra química. Bueno entonces probablemente la mayor parte o muchos de vosotros ya sabéis que las propiedades, las nanopartículas plasmónicas son muy interesantes porque tienen unas propiedades ópticas espectaculares y que dependen del tamaño y de la geometría de estas partículas. Y lo bueno es que hoy en día mediante métodos de química coloidal es posible obtener nanopartículas plasmónicas sobre todo de oro y de plata con tamaño y geometría controlada. Pero bueno a mí me gustaría hablaros del origen brevemente del origen de esas propiedades ópticas y el origen de esas propiedades deriva de la interacción de la luz con una superficie metálica. Entonces imaginaros que nosotros tenemos una partícula metálica, una esfera en este caso, mucho más pequeña que la longitud de la onda de la luz incidente. Entonces en ese caso cuando incide una radiación electromagnética a ciertas energías lo que produce es la excitación de los electrones de la banda de conducción. Y esto va a producir la oscilación en fase y esta oscilación en fase va a formar dipolos en la superficie y va a generar campos electromagnéticos muy intensos en su superficie. Este fenómeno de oscilación en fase de los electrones es lo que se llama la resonancia de plasmón superficial localizado. Y se dice que está localizado porque está localizado en ese pequeño volumen de la nanopartícula. Bueno pues como resultado de esa interacción de una radiación electromagnética con la nanopartícula distintos procesos ocurren. Como yo os he dicho pues en la superficie se producen campos campos electromagnéticos muy intensos, incluso mucho más intensos que el de la radiación incidente. Por otra parte también se producen procesos de absorción de luz y de dispersión de luz. Y debido a una consecuencia de la absorción de la radiación es el calentamiento local. Entonces debido a todos estos procesos es normal que pensemos que si colocamos una molécula en la superficie de esa nanopartícula metálica pues estos procesos pueden producir efectos en la molécula. Pueden por ejemplo pues producir cambios en los modos vibracionales o pueden amplificar o hacer que pierda sus propiedades florescentes o cambiar pues sus propiedades algunas propiedades catalíticas. Entonces por eso hoy en día pues se sabe que la mayor parte de las aplicaciones relacionadas con nanopartículas plasmónicas están relacionadas con todos estos efectos. Y entonces hoy en día se conocen pues aplicaciones en el campo de la terapia fototérmica, catálisis, fotocatálisis, liberación de fármacos, detección basadas en cambios de color, detección basada pues en la espectroscopía Raman, etc. Pero el mensaje que me gustaría dar es si nosotros queremos utilizar nanopartículas para una cierta aplicación nosotros tenemos que optimizar las características de esa partícula ya sea pues el tamaño, la forma, la química superficial con el fin de que cumplan los requisitos necesarios para la aplicación que nosotros tenemos en mente. Por eso por una parte de partículas plasmónicas pero ya lo que como ya os he dicho pues aquí os voy a mostrar también en mi trabajo la combinación de nanopartículas plasmónicas con las redes metalorgánicas o MOFs. Entonces un MOF surge de una red muy cristalina que surge de la combinación de cationes metálicos de transición con moléculas orgánicas que se coordinan formando enlaces de coordinación muy fuertes para dar lugar a materiales cristalinos de muy alta porosidad, alta energía superficial y lo bueno es con modulables propiedades físicas y químicas ya que nosotros podemos en función de la aplicación final que nosotros tengamos en mente nosotros podemos seleccionar el catión o la molécula orgánica adecuada. Hoy en día si vosotros echáis un vistazo a la literatura veis que existen infinidad de publicaciones relacionadas con MOFs y sus aplicaciones en los más diversos campos desde biocatálisis, almacenamiento de gas y separación de gas, liberación de fármacos, detección, óptica no lineal, etc. Bueno pues entre todos estos MOFs a mí me gustaría destacar el CIF-8 que surge de la combinación de los cationes de fin divalentes con metil y midazol y esto pues lo que forma pues se unen para dar pues una red cristalina también de alta porosidad y energía superficial. Probablemente es el CIF-8 uno de los MOFs más empleados que existen en la actualidad es como el MOF modelo que se emplea y en parte es por su fácil fabricación se puede fabricar en agua y a bajas temperaturas, por otra parte pues es biocompatible, se puede modificar muy fácilmente, entonces hoy en día pues si veis hay aplicaciones de MOF, muchas de ellas sobre todo aplicaciones bio, veréis que el CIF-8 aparece en todas ellas. Bueno pues nuestra idea es combinar las propiedades de las partículas plasmónicas con las propiedades del CIF-8, de este MOF y con el fin de crear pues una estructura híbrida con propiedades mejoradas. Entonces si es cierto pues si veis también en la literatura ya existen trabajos donde combinan nanopartículas no solo plasmónicas pero de otra naturaleza con los MOFs y podréis ver que existe una sinergia en la combinación de ambos elementos. Entonces aquí por ejemplo pues he puesto un artículo publicado recientemente en Advanced Functional Materials donde pues combinan pues el CIF-8 con partículas de abconversion, el sulfuro de plata, el enero de plata y también con nanopartículas plasmónicas de oro y entonces dan lugar a una estructura híbrida donde pues se puede emplear pues para liberación de fármacos, para bioimagen basada en radiación infrarroja, en fluorescencia y también es un sistema también que se puede utilizar para terapia kimof fototérmica. Entonces nuestra idea es crear un MOF combinando pues nanopartículas plasmónicas pero con propiedades ópticas muy bien definidas con el CIF-8 y que tenga una estructura de como veis aquí de núcleo corteza donde en el interior lo que veis es el cilindro en este caso es de oro y plata y en la corteza exterior es de CIF-8. Entonces la idea es primero fabricamos nuestros cilindros de oro recubiertos con plata con propiedades ópticas muy buenas y después lo que hacemos es lo introducimos en el medio de reacción del CIF-8. Entonces es decir lo combinamos con los cationes de CIN2 y con el metil y midazol y también necesitamos la presencia de CETAP y os puedo decir que si se forman estructuras donde existe un único núcleo de oro recubierto con una shell de CIF-8 es en gran parte al papel de este surfactante del CETAP. Juega un papel fundamental que os explicaré a continuación. Bueno pues simplemente para ver cómo es el proceso de recubrimiento de las nanopartículas pues hemos estudiado combinando espectroscopía de absorción ultraabierta visible con microscopía electrónica de transmisión y vemos cómo a medida que se va recubriendo la superficie con el CIF-8 pues la banda plasmónica se desplaza hacia mayores longitudes y aumenta intensidad. Pero también vemos que en los inicios el recubrimiento comienza en pequeñas zonas, es decir, existe como una pequeña nucleación o un punto de nucleación del CIF-8 en la superficie y después estos núcleos de CIF-8 en la superficie comienzan a crecer hasta recubrir totalmente la superficie de las partículas plasmónicas. Bueno entonces ¿por qué sucede esto así? Y como os decía hace unos minutos nosotros creemos que el papel fundamental lo realiza el surfactante en este caso el CETAP que es una cadena hidrocarbonada con una cabeza polar que es una mina cuaternaria. Entonces nosotros por una parte existen estudios donde han visto que este surfactante estabiliza las caras 100 del CIF-8 y por otra parte también existen muchos estudios donde donde se ha visto que el CETAP se absorbe a través de su contraión en este caso promuro sobre la superficie sobre la superficie metálica. Teniendo en cuenta que bueno nosotros para hacer el recubrimiento trabajamos con concentraciones muy pequeñas de CETAP donde hay como una submonolayer de CETAP alrededor de la superficie de plata y de la superficie de plata nosotros creemos que bajo estas condiciones la presencia de esta submonocapa en la superficie promueve que se formen pequeños núcleos de CIF-8 en su superficie y que poco a poco estos núcleos comiencen a crecer para dar lugar a un recubrimiento total. Bueno pues nosotros también hemos analizado hechos diferentes análisis pues para corroborar esta estructura núcleo-corteza por ejemplo aquí vemos una reconstrucción etnomográfica realizada por la profesora Sara Valls en Bélgica y vemos como en la partícula metálica está en el centro de esta de esta estructura y está totalmente recubierta por una corteza de CIF-8. Esto también se ve en este análisis elemental y después también hemos caracterizado la porosidad y la cristalidad de estas estructuras y la hemos comparado con CIF-puro y los resultados han demostrado que estas estructuras híbridas mantienen pues la misma porosidad es decir, la misma área superficial que el puro y la misma también la misma cristalignidad. Lo bueno es que sintetizando o jugando con CETAP y distintas geometrías y distintas partículas plasmónicas de diferentes naturaleza es posible obtener entonces diferentes materiales híbridos. Aquí pues un ejemplo de estructuras con nanostrellas de oro, estos son cilindros de oro puro, estos son los de oro plata, octaedros de oro, etc. También un trabajo más reciente pues lo que hemos hecho ha sido pues combinar puesto que el CETAP jugaba un papel primordial, también no lo he mencionado pero jugaba un papel primordial en el espesor de esa corteza, también modula el espesor de la corteza depositada sobre la superficie metálica, pues combinamos ese surfactante con esta pequeña molécula conocida como TRIS. Entonces lo que hemos visto es que en función de la presencia de solo CETAP de TRIS o una combinación de TRIS-CETAP fuimos capaces de modular la geometría del CIFO8, no sólo cuando estaba puro sino también en el caso de cuando combinábamos con nanopartículas metálicas. Entonces lo que hicimos para poder entender qué era lo que sucedía, cuál era el papel, por qué en presencia o en ausencia de TRIS éramos capaces de modular la geometría, hicimos calculaciones semiempíricas teniendo en cuenta pues primero las diferentes caras cristalinas de la celda unidad del CIFO8. Entonces como veis aquí el CIFO8 se caracteriza por tener caras 111 y 100 y entonces cuando pues haciendo cálculos en presencia de TRIS o de CETAP pues veíamos que tanto el TRIS como el CETAP podía interaccionar de manera favorable tanto con las caras 100 y con la 111. Pero si bien es cierto que si analizamos las interacciones, las energías de interacción de ambas moléculas vemos que el TRIS pues es más favorable, la interacción es más favorable con las 100 mientras que el CETAP es más favorable con las 111. Entonces el hecho de que la molécula preferentemente se absorba sobre una cara o sobre otra pues eso puede modular o afectar al crecimiento del CIF sobre la superficie de las nanopartículas. Bueno pues la idea ahora es emplear estas estructuras híbridas para detección. Entonces nuestro grupo de investigación trabaja en detección basada en la espectroscopía Raman aumentada por superficie y este tipo de espectroscopía tiene sus fundamentos en la espectroscopía Raman y como ya todos sabéis la espectroscopía Raman nos da o nos proporciona información sobre los modos vibracionales de la molécula. Y la señal, los diferentes modos o picos que se obtienen en un espectro Raman están relacionados con los electrones que son dispersados de manera inelástica cuando una molécula es iluminada con una radiación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros iluminamos la molécula con una radiación de cierta energía, solo un pequeño porcentaje de estos electrones son dispersados de manera inelástica. Aproximadamente solo uno en 10 a la 8 fotones incidentes son dispersados inelástica. Entonces eso quiere decir que es una de las razones por la que la espectroscopía Raman no se puede considerar como una técnica analítica de gran sensibilidad. Pero en el siglo pasado se descubrió que los modos vibracionales de una molécula se podían amplificar mucho, varios órdenes de magnitud, si la molécula se colocaba en la superficie de una partícula plasmónica. Entonces si nosotros hablamos de partículas individuales, plasmónicas individuales, pues podemos estimar que la amplificación de algunas de las señales o de los modos vibracionales de la molécula puede alcanzar de 10 a la 6 a 10 a la 8 veces. Pero también esta amplificación puede ser incluso mayor si nosotros ensamblamos las moléculas entre sí y promovemos la formación de lo que se llama puntos calientes o hotspots. En esos puntos calientes, como hay acoplamiento entre los campos electromagnéticos de las partículas, en esa zona se generan campos tan intensos que la amplificación de señal de una molécula puede llegar a ser de hasta 10 a la 10 o 10 a la 11 veces. Por eso la espectroscopía Raman aumentada en superficie hoy en día es una técnica analítica de gran sensibilidad que permite la detección libre de las moléculas, es cuantitativa, no es invasiva y además permite detectar varias moléculas al mismo tiempo. Entonces las posibilidades son muy buenas. Pero bueno, hay dos maneras o dos metodologías para trabajar o utilizar el SERS como técnica de detección. Una es la que se llama de SERS directo y entonces en este caso es la detección directa de la molécula de interés cuando esa molécula alcanza la superficie plasmónica. Entonces esta metodología es mucho más rápida y sencilla. Pero lo que ocurre es que solo está pensado para sistemas donde la molécula tenga afinidad por la superficie o de alguna manera podamos atraer la molécula a la superficie. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la molécula de interés está en un medio donde existen otras moléculas activas en Raman. Entonces pueden existir problemas de interferencia, sobre todo cuando hablamos de medios biológicos donde son medios muy complejos. Entonces otra manera de proceder que es lo que se llama SERS indirecto, que está basado en la fabricación de unas sondas SERS que no son más que una, como se incluye aquí en el esquema, una partícula plasmónica que está codificada con una molécula activa en Raman, que es la que le va a dar la señal característica al sistema. Y después lo que se hace es, se funcionaliza la superficie y se le da una funcionalidad tal que va a atraer o atrapar la molécula que nosotros realmente queremos detectar. Entonces esta metodología es bastante versátil porque en teoría nosotros podemos diseñar una sonda SERS adecuada para nuestra molécula de interés, pero al mismo tiempo va a ser bastante más compleja el diseño, sobre todo para poder detectar igual moléculas pequeñas. Bueno, entonces vamos a, ahora voy a empezar a mostraros tres ejemplos de aplicación de estas estructuras híbridas de las que os sabré, basadas en un núcleo plasmónico y una corteza de FIF8 para detección. Y el primer ejemplo es para la detección de biomarcadores celulares de superficie. Entonces en este caso nosotros lo que vamos a hacer es, muy bien, queremos emplear nuestra estructura híbrida como sonda SERS. Entonces para ello tenemos primero que codificarla con una molécula activa en Raman. Entonces el proceso de fabricación es muy simple. Nosotros en el medio de recubrimiento de nuestras nanopartículas de oro-plata, cuando introducimos las nanopartículas en el medio de reacción del CIF8, también vamos a meter nuestra molécula activa en Raman. Y entonces la molécula por atrapamiento va a quedar en el interior de la superficie y por estadística algunas de las moléculas van a estar muy cerca de la superficie y van a dar esa señal característica. Entonces si nosotros queremos que queden atrapadas, nosotros tenemos que tener en cuenta las propiedades intrínsecas del CIF8, como son el tamaño, la apertura del poro y el diámetro del poro. Entonces por ello, teniendo en cuenta las dimensiones intrínsecas del CIF8, hemos seleccionado estas moléculas activas del Raman, el Astra Blue, el Night Blue, el Metilen Blue y el Malakita Green. ¿Y por qué las hemos seleccionado? Porque hemos hecho cálculos para determinar su diámetro cinético y vemos que el diámetro cinético es superior por lo menos a la apertura del poro y en algunos casos también al diámetro del poro. Bueno, entonces introduciendo estas moléculas en el medio de preparación de los materiales híbridos, pues hemos preparado diferentes sondas SER. Y las hemos caracterizado y hemos visto que cada sonda tiene un espectro SER característico. Y después para ver si en el caso de mezclarlas, si seríamos capaces de diferenciar las diferentes señales características de cada uno de ellos, hemos hecho un análisis de componentes principales. Y aquí vemos estos puntos, cada color se corresponde con una sonda SER diferente y vemos que están muy separados, lo cual indica que en el caso de estar en una mezcla, los cuatro a la vez, seríamos capaces de distinguirlos mediante un análisis de componentes principales. Entonces, visto que estas sondas se pueden utilizar para detección múltiple, la idea ahora es, bueno, primero de todo, el paso final es bioconjugarlo, porque la idea es detectar biomarcadores de membrana. Entonces, para ello, para funcionalizarlo, vamos también a tomar ventaja de otra característica muy importante de este CIF-8. El CIF-8 está constituido por cationes divalentes de zinc. Y estos cationes divalentes existen con baja coordinación en la superficie del CIF-8. Con lo cual, lo que podemos aprovechar es de la interacción específica que estos cationes tienen con las histidinas para realizar la posterior bioconjugación con anticuerpos. Y para ello, pues hemos seleccionado la proteína G, que tiene una cola de seis histidinas, ya que la proteína G también tiene la capacidad de capturar o de inmovilizar de una manera orientada anticuerpos. Entonces, a través de las histidinas, primero inmovilizamos la proteína G y después, a través de la proteína G, bioconjugamos con el anticuerpo que deseemos. Hemos analizado la funcionalización con la proteína G por el electroforesis de gel, de policriacrilamida, y también después la posterior bioconjugación con el anticuerpo con citometría de flujo, utilizando un anticuerpo que está marcado con una molécula fluorescente. Vale, entonces, una vez demostrado que nosotros podemos preparar estas sondas SERS, la idea es intentar distinguir en un co-cultivo de dos líneas celulares diferentes, poder identificarlas a través de la detección de sus proteínas de membrana. Entonces, hemos seleccionado estos dos tipos de células. La diferencia es que la A431 es tumoral y es positiva en la proteína de membrana CD44 y la EGFR, y esta, la 3T322, es no tumoral y es solo positiva para CD44. Entonces, la idea es, primero, diseñar la sonda SERS apropiada para la detección de esos dos biomarcadores. Entonces, para esos dos proteínas de membrana. Entonces, preparamos una sonda SERS codificada con AstraBlue, y esta sonda SERS codificada con AstraBlue la vamos a bioconjugar a través de la proteína G con un anticuerpo anti-EGFR. Y por otro lado, fabricamos otras sondas SERS, pero esta vez codificada con Malakita Green y bioconjugada con un anti-CD44. Entonces, ahora, la idea es, introducimos estos dos tipos de sondas en un cocultivo de ambos tipos de células en exceso. Los dejamos sin incubar y después de un cierto tiempo eliminamos todas las partículas en exceso que no se han pegado a la membrana celular. Y después lo que hacemos es analizar por espectroscopía de rama aumentada de superficie. Entonces, todas aquellas células donde se observen las señales de ambos tipos de sondas deberían de corresponder, quiere decir que son positivas en CD44 y EGFR y que son las tumoriales. Sin embargo, las que solo son positivas en CD44 son las no tumorales. Entonces, aquí son los resultados experimentales obtenidos. Bueno, pues aquí lo que veis es una imagen óptica de muchas células y entonces lo que hemos hecho son mapas de un único punto y para este tipo de análisis lo que hemos hecho es al menos analizar 200 células en un cocultivo y considerando positivas aquellas que tienen tres puntos positivos mientras que las que solo tienen un punto se consideran negativas. Entonces, aquí lo que vemos es en los mapas SERS la señal correspondiente al Malakita Green porque hemos seleccionado el número de onda característico de la señal del Malakita Green. Entonces, si vemos el Malakita Green, estamos viendo la expresión del CD44. Entonces, vemos que, por ejemplo, si vemos en detalle, vemos que estas de aquí son positivas en CD44. Y ahora sí, ahora analizamos la respuesta de las otras sondas SERS viendo la señal del Astra Blue y, por lo tanto, analizando la expresión del eje FR en las mismas células, pues vemos que la célula 1, 2 y 3 son negativas, mientras que las células 4 y 5 son positivas. Entonces, esto se analizó en gran detalle también los espectros y entonces se llegó a ver que las 4 y 5 eran las tumorales ya que expresaban las dos proteínas de membrana mientras que la 1 y 2 y 3 eran las no tumorales ya que solo expresaban el CD44. Bueno, aquí acabo esta parte y, bueno, os he demostrado que es posible utilizar estas estructuras híbridas para hacer sondas SERS y que el CIF-8 juega un papel muy importante no solo atrapando la molécula activa en rama, sino también facilitando la bioconjugación de estas nanopartículas y estas sondas SERS se aplicaron para la detección de dos proteínas de membrana y así favorecer la identificación de células. Entonces, el siguiente paso es utilizar estas estructuras plasmónicas para preparar nanocascabeles de sílice mesoporosa con propiedades plasmónicas y para ello nosotros ya partimos de, tenemos nuestras nanopartículas le depositamos el CIF-8 en la superficie y después, en un siguiente paso, sobre el CIF-8 depositamos sílice mesoporosa simplemente combinando Stover con un surfactante, en este caso Zeta, que le da la porosidad. Y finalmente, una vez que tenemos este recubrimiento de sílice mesoporosa lo que hacemos es eliminamos el CIF-8 de una manera sencilla simplemente bajando el pH bajando el pH, las interacciones entre los cationes de zinc y el imidazol se vuelven muy débiles y entonces, estos ambos difunden fuera a través de la corteza de sílice y este es el resultado final. Entonces, la idea es utilizar estas estructuras aquí, bueno, hemos hecho diferentes tipos de caracterizaciones y en el AFM pues podemos ver que hemos crecido la corteza de sílice mesoporosa de alrededor 10 nanómetros y que bueno, que las dimensiones finales son muy parecidas al de las estructuras nucleocortezas usadas como andamios o como template Además, conservan que es el espectro rosa porque hay ópticas muy buenas Entonces, la idea es utilizar estos nanocascabeles de sílice mesoporosa para hacer un sensor de pH Entonces, para hacer un sensor de pH basado en SERS Entonces, la idea es primero si nosotros queremos hacer un sensor de H basado en SERS pues lo que vamos a hacer es codificar estos nanocascabeles con esta molécula y esta molécula, me sale el nombre en inglés el mercatobenzoic acid y esta molécula tiene por una parte un tiol que va a favorecer el pegado sobre la superficie plasmónica y por otra parte tiene un ácido carbosílico y este ácido carbosílico va a ser sensible al pH Entonces, eso va a hacer que tengan una respuesta Raman que va a variar con el pH Entonces, hemos simplemente codificado por difusión ponemos en contacto la molécula con las nanopartículas por difusión se pega a la superficie y después lo que hacemos es ver si el resultado final si estas partículas codificadas son sensibles al pH Entonces, si vemos aquí entonces para ello las metemos en buffers a diferente pH y vemos como los modos vibracionales relacionados con el ácido carbosílico protonado y desprotonado varían intensidad en función del pH Entonces, si nosotros representamos ahora la relación de estos dos picos característicos correspondientes al ácido carbosílico protonado y desprotonado frente al pH obtenemos una curva de calibración Además, una curva de calibración en un rango de pH es bastante interesante Entonces, la idea ahora es tenemos unos nanocascabeles que responden al pH y entonces los embebemos en LB agar y esto es el LB agar antes y después de introducir las nanopartículas plasmónicas o estos nanorátiles plasmónicos Entonces, del mismo modo hemos embebido este LB agar en buffers a diferente pH y hemos hecho de nuevo la curva de calibrado y hemos visto que se obtiene una muy buena curva de calibrado incluso lo interesante es que hay una parte lineal en un rango de pH bastante relevante desde 4 y pico hasta 7 Entonces, como sensor de pH pues esta plataforma puede ser bastante interesante Entonces, el siguiente paso fue estudiar los cambios de pH producidos por una bacteria E. coli porque la E. coli en presencia de glucosa induce la fermentación de la glucosa y da lugar a la producción de ácido acético y ácido láctico y debido a la producción de estos ácidos produce la lacificación del medio Entonces, la idea es inocular la bacteria sobre esta superficie que contiene los nanocascobeles plasmónicos sensibles al pH y estudiar mediante SERS la evolución del pH producido por la bacteria Entonces, lo que hemos hecho es hacer lo que veis aquí son imágenes ópticas de la colonia y entonces lo que hemos hecho es mapas SERS en un área bastante grande y entonces después con la curva de calibrado hemos traducido estas señales SERS en valores de pH Entonces, lo que vemos aquí ya son los mapas de pH resultantes de las medidas de SERS previamente realizadas y como vemos es a medida que aumenta el tiempo de crecimiento de la bacteria sobre el LV agrar vemos que el pH, vemos aquí la escala de pH el pH se va acidificando y eso corrobora que la E. coli induce la fermentación de la glucosa y la formación de ácido láctico y ácido acético Sin embargo, si hacemos un experimento control en ausencia de ácido de glucosa como no hay fermentación de glucosa no se forman especies ácidas y vemos que durante el crecimiento de la colonia de las bacterias E. coli no se producen variaciones en el pH Bueno, pues con esto concluyo esta parte pues espero que os haya gustado el trabajo este relacionado con las nanorattles de sílice mesoporosa que fueron fabricadas utilizando estas estructuras híbridas oro-plata recubiertas con cifocho y mediante la codificación de estos nanorattles con una molécula sensible al pH y activa en rama pues ha sido posible fabricar sensores de pH que nos han permitido pues monitorizar los cambios de pH producidos por colonias de bacterias y la última parte es relacionada con la detección de simulantes de agentes de guerra química y también hemos empleado para eso y en fase gas entonces este trabajo está en el marco de un proyecto europeo y lo hemos realizado en colaboración con el grupo de la Universidad de Zaragoza de Jesús Santa María y de Pilar Pina entonces la idea pues es emplear nuestras nanopartículas de oro cifocho para crear, para fabricar una plataforma plasmónica sobre una superficie de silicio entonces esto lo hemos realizado simplemente por spin coating entonces lo que vemos aquí es después de depositar las nanopartículas estas son imágenes de microscopía electrónica de barrido a diferentes magnificaciones y lo que vemos es que la densidad de partículas sobre la superficie pues es bastante buena teniendo pues un recubierto superficial de un 60% entonces y las partículas después de ser depositadas es el espectro rojo pues mantienen unas propiedades ópticas bastante buenas entonces la idea ahora pues bueno primeramente analizamos lo que veis aquí este espectro en verde es el espectro Raman de nuestro sustrato de nuestra oro plata recubierto con cifocho sobre el silicio y entonces muy bien vemos un pico bastante ancho que es característico del sustrato y vemos otro pico a 685 número de onda que corresponde con una señal característica del cifocho por otra parte si analizamos nosotros nuestra molécula a analizar o nuestro gas simulante va a ser este DMP que es el simulante del gas sarín entonces si analizamos el Raman vemos que tiene un pico característico a 710 y entonces como no se solapa con el pico característico del cifocho podemos utilizar este pico a 685 correspondiente al modo vibracional de uno de los modos vibracionales del cifocho como patrón interno entonces eso nos va a permitir que una vez que pongamos en contacto el DMP con nuestras partículas podamos teniendo en cuenta la relación entre ambos picos podamos hacer una cuantificación del DMP detectado y con una mayor precisión y sensibilidad bueno pues también hemos hecho estudios para ver cuál era la orientación preferente del DMP es sobre la superficie y hemos visto que la orientación preferente es con los grupos metoxi los grupos metoxi del DMP orientados hacia los átomos de plata entonces muy bien nosotros si queremos fabricar una superficie de detección basada en SERS para este simulante tenemos que analizar el tiempo de respuesta de la plataforma entonces lo hemos analizando pues empleando pues un flujo de 2.500 partes por billón por volumen de DMP en nitrógeno entonces y hemos visto como analizando la superficie con el tiempo como va apareciendo la señal SERS del DMP entonces como vemos aquí en estos mapas de intensidad SERS vemos que ya en 30 segundos vemos somos capaces de detectar la molécula y la intensidad aumenta en los primeros minutos pero si es cierto si hacemos pues si hacemos un análisis de los espectros SERS obtenidos con el tiempo y representamos la relación de intensidades con el tiempo vemos que en muy poco tiempo en apenas 2 minutos se alcanza pues el equilibrio es más independiente más o menos de nuestro rango de concentración empleado en el estudio habíamos visto que en 10 minutos en todos los casos se alcanzaba el equilibrio lo cual el tiempo de respuesta es muy bueno además calculamos a partir del ajuste a un modelo cinético de absorción de pseudo primer orden obtuvimos un tiempo de respuesta de 41 segundos lo cual pues viendo lo reportado en la literatura pues es bastante bueno por otra parte el siguiente estudio fue estudiar la sensibilidad de nuestra plataforma entonces realizamos investigaciones a diferentes concentraciones del DMP en nitrógeno y vimos que muy bien al disminuir la concentración del DMP disminuye la intensidad de la señal obtenida pero bueno tomando estos datos pudimos los datos experimentales ajustarlos a una isoterma de Freundlich y obtener pues el límite de detección y el límite de detección era obtenido fue de 0,2 partes por billón por volumen lo cual es un dato de sensibilidad muy bueno según lo reportado en la literatura y por último lo que como prueba de concepto también quisimos intentar hacer la detección en aire ambiental es decir en el aire del laboratorio entonces lo que hicimos y empleando un rama portátil entonces como vemos aquí en estos espectros en verde son las señales obtenidas de DMP en aire y vemos que ya en 30 segundos vemos ya la señal del DMP y aquí si comparamos la cinética de absorción del DMP si comparamos aire con nitrógeno vemos que en ambos casos las diferencias no son tan tan altas con lo cual la respuesta de nuestro sensor en aire es buena y finalmente también probamos con otro gas simulante este es el CES que es el simulante del gas mostaza y también pero en este caso solo lo lo estudiamos en nitrógeno por falta de tiempo y en un principio en una atmósfera de nitrógeno éramos capaz también de detectarla en apenas en menos de un minuto realmente bueno y con esto pues también os he demostrado que este tipo de nanopartículas también se pueden emplear para fabricar plataformas plasmónicas para detectar gases o moléculas muy peligrosas en fase gas entonces con esto me gustaría finalizar y bueno pues primeramente tengo que dar las gracias a toda la gente que ha participado en todos estos trabajos que he mostrado pero me gustaría pues recalcar el papel de dos personas primero de Wang Chao Zem Wang Chao ahora es un investigador postdoctoral que ha vuelto a China que realizó la tesis doctoral con nosotros en Vigo y Wang Chao pues para ser honestos fue el que realmente comenzó la línea de investigación del CIFO8 de combinar partículas plasmónicas con MOFs entonces a él tengo que darle especial o agradecer especialmente todo este trabajo y después también Sara De Marchi que ahora también es una investigadora postdoctoral pero que hizo la tesis con nosotros también en este tópico y también participaron en las investigaciones aquí mostradas del grupo pues Dani García Lojo Gustavo Bodelón Lorena Vázquez Iglesias Jorge Pérez Juste y también por supuesto tengo que agradecer a todas las colaboraciones como el profesor Luis Liz Marzán la profesora Sara Valls el profesor Ignacio Pérez Juste y los profesores Pilar Pina y Jesús Santa María de la Universidad de Zaragoza y también a todas las agencias financiadoras y por supuesto a todos vosotros por estar aquí pues aguantando a estas bueno a estas horas de la noche en mi caso muchas gracias a todos gracias a todos